Yo sé que no te gusta cuando salgas Y todas las cosas que te hago te tienen en baja Mami, tú me tienes en bajo Martínez, dame otro trago Y no de esa tequila algo más caro Que yo me quedo emborrachada hasta que sienta el bajo Sienta el bajo, bajo sienta el bajo Bajo sienta el bajo, bajo sienta el bajo Bajo sienta el bajo, bajo sienta el bajo Bajo, la, 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 la Bajo, la, 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 la Son las doce de la noche Una mala copa en el parking Y todavía no encuentro mi coche Thank you Cien millas por hora En la pista explotando Vuelta el cloche a lo fucker Aquí no perdiste nada Y no me reclames nada Y ahora vete a dormir con tu mamá Porque yo estoy feliz Y dándome mis emborrachadas Con permiso señorita Me acaban de dejar Y yo tengo el corazón partido Pero tengo otra cosa pues tan high She said goodbye No sé qué hacer con esta güera Que me sigue platicando Hablándome de sus problemas Ni siquiera le hago caso Para túnel dame otro trago Y no desatequile algo más caro Que yo me quiero emborrachar Hasta que sienta el bajo Sienta el bajo 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 Yo sé que no te gusta cuando salgas Y todas las cosas que te hago Te tienen en baja Mami, tú me tienes en baja Martí una, dame otro trago Y no de esa tequila algo más caro Que yo me quiera emborrachada Hasta que sienta el bajo Yo sé que no te gusta cuando salgas Y todas las cosas que te hago Te tienen en baja Mami, tú me tienes en baja Martí una, dame otro trago Y no de esa tequila algo más caro Que yo me quiera emborrachada Hasta que sienta el bajo Sienta el bajo Bajo, sienta el bajo Bajo, sienta el bajo Bajo, sienta el bajo Bajo, sienta el bajo La, 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 la La, 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 la Va deal aún no me Viene con la gente